Maipú es una de las 52 comunas que conforman el Gran Santiago, tierra que en la colonia perteneció al cacique Loncomilla y en donde sus habitantes no superaban las 3.000 personas. Sus lomas fueron testigo de la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, en donde el ejército chileno obtuvo la victoria frente a las tropas realistas, consolidando la independencia de Chile. Décadas después, en 1891 y por medio del decreto alcaldicio número 68, el presidente en ejercicio Jorge Montt firma un 22 de diciembre el documento que crearía la ilustre municipalidad de Maipú, siendo su primer alcalde don Agustín Yona Alvisú. Maipú deja atrás el pequeño poblado agrícola que fue, para convertirse en una de las comunas más grandes y con más habitantes de Chile, superando el medio millón de habitantes. Maipú, tierra noble que selló la libertad de nuestra patria en un abrazo, resultado de la historia, su gente y su lucha. Queremos renacer y construir con miras al Bicentenario, trabajando unidos para asegurar y resguardar el valor más importante de una comuna, su gente. Nos sentimos orgullosos de nuestros 21 barrios llenos de ilusión y que nos obligan a realizar una labor social al servicio de nuestros vecinos, integrando a todos por igual y caminando con honestidad y transparencia en cada paso que damos.